Cornelio Saavedra Gracias por todo lo que has hecho por nosotros Esa primera junta fue clave en nuestra vida Fuiste uno del supuesto juramento de la lealtad de Saavedra La prescindiste Administrador de granos, cínico procurador general Regidor del cabito de Buenos Aires en funciones capitulares Cornelio Saavedra, has nacido un 15 de septiembre, 1959 Es una hacienda agrícola llamada La Fombera Estoy muy agradecido por todo lo que hiciste en el Real Colegio de San Carlos La primera junta, sí, fue lo mejor que me pasó Loco, sos muy grande, sucesor es el mismo Primera junta, Enos Márquez lo adjunta en esta junta Cornelio, Judas Tarrio, de Saavedra y Rodríguez Como jefe del cuerpo de patricios E intervino decisivamente en la revolución De mayo, de mayo Fue el más conocido de la primera junta Y también el presidente de la junta grande Y ahora hablemos de la primera invasión inglesa Producida en las primeras de las invasiones ingresas al río de la plata En la banda oriental En la mente desde julio de 1806 Te amo Cornelio Saavedra, tu mano adentro de tu pecho me excita Todos los días en forma voluntaria Me gustaría prestar juramento Y hacer una junta para que seas el primero en llegar Me gustaría hacer una juntada Me gustaría hacer una juntada si sos el primero Me gustaría que Bofe vea que tu eres el primero Otra vez hablando de Bofe Porque esta va a ser la tendencia uno, la primera Que hablamos de Bofe amigo Porque va a ser el presidente de la junta de tendencias Loco fuiste el comandante Este es un tema para Cornelio Saavedra Y tu estas metiendo a Bofe y eso no me alegra Bofe esta a la altura de Cornelio Saavedra Bocho te lo voy avisando nomas Cornelio, Cornelio, espero presinda la primera junta En mayo de 1810 llegó a Buenos Aires La noticia de la caída de toda España en manos francesas Excepto en Cádiz Donde se había formado un consejo De regencia que reemplazaba La la Junta Suprema de Sevilla Dicha noticia desencadenó El problema revolucionario Ha sido como revolución de mayo La dirección del proceso estuvo en manos De un grupo secreto integrado Por Manuel Belgrano Juan José Paso Juan José Catelli Búscola Rodrigo Peña, Mariano Moreno Y Polito Vicentes entre otros Entonces necesitamos el apoyo de Cornelio Saavedra Que vino con toda su fuerza Fuerza, 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 fuerza Fuerza, fuerza Ya que sin ellos no habría tenido el poder Para enfrentarse al virrey Cornelio traeme el poder Cornelio traeme el poder Cornelio traeme el poder Cornelio paeme el poder Cornelio paeme el poder Cornelio paeme el poder Cornelio a.k.a. Primera Junta Enferenin De las quest disagreement San Francisco Por lo menos Pin Ton düşen